Y es como que... Orlando, ¿qué pasa, Ñeñe? ¿Qué pasó, Ñeñe? ¿Qué le pasa, Ñeñe? Se retira. No me digas que a Ñeñe también le gusta Carla, por Dios santo. No, 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 no creo. Se va. Ñeñe, no te puedes ir, todavía no termina el programa. ¿A dónde te vas? Ñeñe, tranquilo. ¿Qué pasa, Ñeñe? Hasta la vista, llave. Se va, Ñeñe. Chao. Chao, chao. Ay, Ñeñe. Adiós, Ñeñe. Porque él hace lo que le da la gana. Le dijo a la producción que estaba harto y que se iba. Parece que no le gustó. Odia a Luna, normal, tranquilo, tranquilo. Todo el mundo odia a Luna. Tranquilo. Se va por Luna. Luna, Luna. Entonces, ¿sabe que Lunita triple es música de suspenso? No. ¿Qué pasó? Los dos son giros. Se la llevó, Flash. No, por favor, ya. Se cayó, se cayó. Se la lleva moribunda, directa enfermería. De la hierba, del doctor. Ahora veo, otra vez. Los dejamos con él. La noticia. Y luego viene. ¡Opa! Esto es. ¡Combata! ¡Combata! Deja ir a poco. Estamos loco, estamos loco, estamos loco. Estamos loco, estamos loco. Estamos loco. Estamos loco. Ya. ¡Gracias!